bueno pues hoy quiero mostrarles aquí este un una línea de mano que uso para pescar es fácil de hacer esta línea de mano lo compramos el carrete de hilo le metemos un palo aquí en el hueco que trae le agarramos un palito se lo vamos a meter en este hoyo que trae aquí en medio ya entró ya ahora le vamos a poner un anzuelo otro más abajo y un plomo y así de sencilla es esta línea de mano para pescar vamos a ponerle la lombriz le vamos a poner una lombriz al anzuelo hay que tratar de meterla que no se vea el anzuelo que esté bien cubierto le vamos a poner al otro anzuelo también y bueno pues aquí tenemos lista la línea de mano vamos a lanzarla a ver si tenemos suerte vamos a hacer lance de esta manera es como se lanza la línea de mano bueno pues aquí tenemos la línea de mano vamos a ponerle la línea de mano Se dirige también a la mojarra Hoy quisimos divertirnos un rato, pero ya no con las cañas Ahí se las trago todas Está bien grande, ¿no? Está bien grande, ¿no? Mira, tu me cumbó mi... Mira la campanita Está bien grande, ¿no? ¿Cierto? Un bajecito Aquí pescando con línea de mano Se me pegó un bajecito Un bebé Vamos a... Sacar lo que no se lastime Ahí está Es un bebé Vamos a liberarlo Que se vaya Se fue Aquí hay otra, aquí hay otra Señores, aquí pescando con línea de mano Ya están cayendo Las mojarras En fin Mira... 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 Estable... Eres... Mira... Este es el canal de ¡Suscríbete al canal! ¡A la ensarta que tenemos! ¡Vamos a echar otro gluvio! Están cayendo también gluvios grandes Mojarritas Estas son las mojarritas que llevamos hoy Van cayendo unos gluvios grandes Y dos mojarritas A ver si podemos sacar otras más Otro pescadito señores Aquí pescando con línea de mano Mira como se traspasó el anzuelo Ahí están cayendo con línea de mano Aquí tenemos otro Están señores pescadores Pescando con jarritas con línea de mano Miren nada más que gluvios tan grandotes Están cayendo ¡SUScríbete al canal! Aquí tienes que ver ¡Hejúr! ¡No te! ¡No te! ¡Se miran! ¡No te! ¡No te! ¡No te! ¡No te! ¡No te! Bueno pues Aquí vamos a dar por terminada Esta pesca Hoy solo nos vinimos a divertir Pescando con la línea de mano Y este Aquí les voy a mostrar La línea de mano que traigo Es fácil de hacerla Solo hay que comprar La madeja de hilo Y le meten un palito rohizo Palito rohizo Lo meten en el hoyo que trae aquí Y de esa manera Es como pescamos con línea de mano Fácil de hacerla Esta la puedo traer en la mochila Le ponemos un al suelo Otro más abajo Así es como ponemos la lombriz Y un plomito Y bueno pues Esta es la línea de mano que usé hoy Este nomás vinimos un ratito Porque al rato voy a ir a los lagres Por eso no quiero tardar aquí Nomás vine a sacar casi la carnada Pero si salió Salió algo de carnada Y nomás que salieron puros blubios grandotes Y tal vez nos vamos a comer unos y otros Los voy a agarrar para carnada Mire Ahí está Es la pesca de hoy Salieron unas mojarritas Unos blubios Bueno pues ya nos vamos Hoy no traemos caña Hoy traemos pura línea de mano Y bueno pues Ahí nos vemos para el próximo video Y aquí terminamos la pesca Y bueno pues Ahí les voy a traer un video de bagres A rato en la noche Voy a ir a los bagres Ahí estén atentos al video Que ahorita está medio crecido el río Tal vez tengamos muy buena suerte Bueno pues ahí nos vemos amigos En el próximo video